Buenas tardes, soy Diana Pardo Muñoz, vamos a estar compartiendo una tarde de taller en vivo gracias a la ONG Movilizarte aquí en la ciudad de San Nicolás. Vamos a trabajar con la técnica en mosaico con la técnica Picasset. Yo para esta ONG estaba haciendo un proyecto, una obra y ellas tuvieron la amabilidad de invitarme a hacer este vivo, así que debido a esta cuarentena, esta pandemia, no se pudo realizar todos los eventos que tenía programado, así que vamos a estar compartiendo en esta tarde algunos trabajos, ellos desde ayer que están transmitiendo estos talleres en vivo que están geniales, así que hoy nos toca compartir desde casa, compartir esto que a mí tanto me apasiona que es el mosaico. Veo que hay gente ahí conectándose, buenas tardes a todos, hoy jueves, compartiendo este taller en vivo, taller en mosaico con la técnica Picasset. Bueno, ustedes se preguntarán qué es la técnica Picasset. Vieron que a veces se nos rompen, generalmente, que a mí me pasa muy seguido, se nos rompen las tazas o los platos. Bueno, esos materiales no los vamos a tirar, ¿sí? Por ejemplo, acá hay una parte de un plato, esto continúa, ¿no? Un plato, imagínense que es un plato. Y bueno, con las diferentes herramientas los vamos a ir cortando, pedacitos, dándole forma con otras herramientas para desarrollar y crear una producción artística. Buenas, ¿cómo están todos? Por ahí veo que se va sumando gente, bienvenidos. Saludos para todos, en especial para el taller Un Mundo en Mosaico. Un beso muy grande y a todas mis compañeras del taller. Y para la ONG Movilizarte también. Bueno, la obra que yo estaba preparando para esta ONG, para esta Bienal de Arte, voy a tratar de levantarla porque así está apoyada sobre las mesas, no la van a poder observar. Fíjense, está realizada sobre una base de madera, bastante gruesita, como es Picasset, la técnica, tiene que ser una madera bastante gruesita, ¿sí? Fíjense, esta más o menos tiene 5 milímetros de espesor. Yo le di una base de base blanca, pintura blanca, de base blanca para poder pintar esta madera. Y después sobre ella empecé a trabajar. Corté pedacitos de los platos en círculos, también tiene piedritas de mármol, ¿sí? Que son estas piedritas. Que yo las puedo cortar y las puedo ir pegando con un pegamento, pero les voy a contar. Esto de acá, que es azul, son venecitas, ¿sí? Que son estas cuadraditas. Fíjense lo brillo que tiene, son venecitas. Hola a los que se van sumando. Bienvenidos a mi espacio. Bueno, la idea entonces era hacer una obra abstracta, bien abstracta. Entonces yo utilicé gemas, que son estas, están pegadas acá. Ahora les muestro cuáles son. Estas son gemas, ¿sí? Y después, bueno, las venecitas las puse, las intercalé. Esta parte de acá, que ustedes ven medio cóncavo, son las partes de las tazas que yo corté, que fui cortando. Miren, ¿ven? Entonces yo la partí por la mitad y fui pegándola en esta parte de acá. Después, ¿qué más puse? Ah, los circulitos acá que también son platos. Ahora los voy a acercar un poquito más. Ahí está. Buenas tardes para todos los que se van sumando. Estas de acá arriba son platitos también, pero son platitos que están cortados bastante encuadraditos, rectangulitos. ¿Pueden apreciarlo? Perfecto. Después puse una cerámica puesta al revés. Me encantó ponerla así, fíjense los colores que tiene también. Y después puse pedacitos de corcho, también en círculos y cortados. ¿Lo ven? Estos de acá son corchos. Perfecto. Y después esto para dar una textura rugosa, no sé si se puede apreciar. Ahí. Eh, le puse pasta relieve. Entonces la pasta relieve, porque esto también va a ser una técnica mixta, la voy a pintar después con acrílico, con algunos azules, unos tonos violetas, violáceos. Creo que en esos tonos me voy a manejar. Eso sería la textura que le va a dar la pasta relieve al trabajo. Este, bueno, lo que vamos a hacer hoy, porque el tiempo es un poco corto, vamos a trabajar esta zona de acá. ¿Sí? Y después voy a tratar de leer algunos comentarios, porque ahora trabajando medio, explicando un poco, es medio imposible leerlos a todos. Eh, vamos a, les voy a explicar cómo corté los circulitos a la mitad, en redondo, y los vamos a ir pegando con un pegamento especial que es para esta técnica. Buenas tardes los que se van sumando. Y, bueno, después otro día, si me dan otra vez un espacio, podemos seguir por acá o alguna, o alguna impronta que se nos presente. Vamos a volcar el trabajo otra vez hacia la mesa. No sé, ¿les gustó el trabajo? ¿Les gusta? Es lindo. A mí la verdad que la técnica mosaico a mí me ha ayudado mucho, más o menos desde el año... La conocí en el 2012, 2013, después en el 2014, en Rosario, eh, asistí a un taller allá, y después en San Nicolás ya me incorporé al taller Un Mundo Mosaico. Eh, no sé si conocen la parte del hospital, vieron que está toda muraliada, con distintos corazones, con unas figuras de un personaje, bueno. Eso lo hicieron en el taller Un Mundo Mosaico. Así que, bueno, estamos ahí trabajando con las chicas, con todo el grupo. Vamos entonces a mostrarles las herramientas, que eso es muy importante. Para cortar, perdón, este tipo de, eh, de trabajos, de materiales, las herramientas son variadas, ¿sí? En lo que es, eh, picaset, venecita, usamos esta, que son las, las de dos ruedas, ¿sí? Después esta, que es para mí fantástica, que es corta fácil. Esta te permite, con la ranulita de acá, marcar, después hacer presión. Voy a mostrar acá. Hago presión y corto, presión y ya se marca y se corta la, fíjense, la abertura que tiene, los movimientos. La usamos también para que, lo que es trabajar. Hola. Ah, le gusta el trabajo, buenísimo. Eh, para poder trabajar todo lo que es, eh, cortes, algo cóncavo, ¿sí? Esto es bien limitado, o sea, en el sentido de que lo que es, eh, bien conciso, con esta pinza lo podemos realizar. Bueno, voy a intentar, entonces me voy a hacer un numercito. Entonces yo les dije que vamos a empezar a trabajar desde acá, y lo que vamos a armar van a hacer estos círculos. ¿Se nota bien ahí? Esos círculos. Muy bien. Entonces, les comentaba yo que habíamos partido desde una base de un plato, un plato que se nos rompió, que no nos sirve más. Bueno, no se tira nada. Hay que aprender a reciclar. A reciclar, y lo más lindo qué? Crear una obra de arte. Así que vamos a hacer el círculo. ¿Con qué hacemos el círculo? Linda pregunta. Vamos a ver si hacemos un poco de espacio. Vamos a usar estas reglas que tienen todas las medidas circulares. Un fibrón indelebre para que no se nos borre. Vamos a elegir una medida. Yo elegí el 20. Y vamos a abarcar, entonces. Ahora yo las muestro bien, porque capaz que no van a poder ver. Yo ya ahí marqué mi círculo. ¿Sí? ¿Lo ven? Perfecto. Están todos por ahí, muy bien. A ver qué pregunta. Decir los nombres de las herramientas. Sí, cómo no. Este es el cortador de vidrio que usan los vidrieros, que es del mango anatómico. Es muy buena esta herramienta. Esta pinza es la pinza corta fácil. Y esta pinza es la pinza dos ruedas. que no sirve para cortar todo lo que es picacet, que son todo lo que es tazas, platos. ¿Sí? Cerámica. Ok. Y la otra se llama ferramentas. Ferramentas. Clic de ferramentas. Que es esta. Bien. Ahora con el cortador de vidrio. La parte del plato tiene una parte como más planita. ¿Sí? Por ahí voy a pasar el cortador. Ojo con esto. Otra cosa que hay que tener mucho cuidado. Yo ahora, porque voy a hacer solamente un corte, estoy con los anteojos. Pero siempre es prevención, cuidarnos. Seguimos con la palabra cuidarnos. Las antiparras. ¿Sí? Cuando yo voy a trabajar con venecita, con platos, con lo que sea, antiparras. Muy bien. Vamos a marcar. Acuérdense, siempre de esta parte más chatita, no la alta. Voy a marcar. ¿Se escuchó ese ruido? Perfecto. A ver si pueden ver. No, no se apreció mucho. Que marcó. Y ahora, con la corte fácil. Fíjense. Ahí. ¿Tiene esta línea? La voy a ubicar con la línea de corte que yo marqué. Aprieto ahí. Y ya me separó lo que voy a hacer el circulito. ¿Sí? Ok. Ahora, con esta otra pinza. Y me voy a poner los guantes porque también es muy importante eso. tener guantes. Para protegernos. Acuérdense, nunca se olviden de las antiparras, protegerse las manos. Después de trabajar con todos estos materiales, la pastina, usar unas buenas cremas en las manos. Vamos a empezar entonces a cortar. Voy a sacar todos los extremos. Todas las puntitas, los cuatro extremos, lo primero que yo voy a sacar. Fíjense como agarro mis dedos estos, van a servir como pinzas también. ¿Sí? Entonces voy ahí. Ojo que por ahí puede saltar, no se asusten. Ya quité una parte. Ahora voy por la otra. La pinza yo la agarro así. Si trabajo muy adelante, por ahí me va a empezar a dar las manos. Así que un poquito más atrás. Bueno, pero cada persona busca su forma más adecuada de trabajar. ¿Sí? Pero se recomienda bien ahí. Bien atrás. ¿Ven? Voy sacando todas las puntas de la esquina. Perfecto. Esto lo vamos a reservar. Vamos a reservar para allá. Ojo que por ahí, si no son partes muy, que no tienen tanta punta y pueden lastimarlas, podemos volver a reutilizar. O sea, tratamos de no tirar nada, de que todo sea sustentable para la comunidad. Voy a buscar esa bandejita que tengo por acá. Una bandejita de tergopol para poder poner los residuos. A ver quién se va sumando. Ahí están las chicas del mundo mosaico. Muy bien. Mis compañeritas ahí. Interesante. A ver a quién puedo... Laura. Abriela. ¿Qué más veo? Patry. Bueno, muchos saludos. Gracias por estar. Bueno, ahora lo que yo voy a hacer es ir comiendo con la pinza desde afuera hacia adentro. Agarro también mis dedos como una pinza y me voy a ayudar. Ahora les muestro. Salta, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado con los chicos. Dejar bien limpio después para que haya unos animalitos que se puedan lastimar. Siempre con la precaución y cuidándonos. ¿Sí? Bueno, ahí voy. ¿Ven? Espera ahí. Tengo que estar pendiente de la hora, chica. Muy bien. Esta pinza chica es fantástica. Si la pueden conseguir, no se van a arrepentir de comprársela. Porque es muy buena pinza. Es excelente. Gracias por estar. Yo de a poquito voy comiendo. Les quiero mostrar. El tiempo me ayuda. Quiero llegar a alcanzar a pegar alguna. ¿Ven cómo salta? Yo tengo acá una obra de Picasset que hicimos en el taller. Que si me acuerdo que está al final del video se los voy a mostrar. Antes de que termine. Por ahí tenemos que hacer fuerza, ¿eh? Miren que a veces los platos en algunas partes son más gruesitas y otras más chatitas, más planitas. Entonces en las partes más planitas no nos va a contar tanto cortar. Perfecto. Bueno. Ahí más o menos se ve. Justo queda una figura. Bueno. Yo para sacar esto, después es feo que se vea el fibrón. Con alcohol y un hisopito, lo limpio. Y queda blanquito como el que estaba acá que les mostré hoy. Ahora limpio. Yo limpie con alcohol. Y me va a quedar así. Después a este, con el cortador de vidrio, marqué por la mitad. Ahora lo vamos a hacer. Y realicé también. Ves, acá tengo todas las tecelitas. Que es lo que hoy vamos a tratar de pegar. Vamos a limpiar un poco para no dañar las manos ni nada. Hola, Claudia. Hola, Nati. Hola, Nati. Son mis compañeras de la Escuela de Arte. ¿Cómo están? Gracias por sumarse. ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? Gracias por estar. Vamos a limpiar un poquito. Con el mismo guante limpio. Con el mismo guante limpio. Puedo tener un pañito, pero acá, como el espacio es un poco reducido. Bien. Limpiamos, sacamos los excesos que pueden lastimarnos o dañarnos. Y nos fijamos que nos quedan de donde saltó. La barra. Perfecto. Dejamos los guantes por un lado. Y ahora lo que vamos a hacer, les voy a explicar. Ah, esta es la base de... Que hice la pasta relieve. ¿Sí? Para que le de esa textura al trabajo. Bueno. Ahora les voy a explicar lo que es el tema del pegamento. ¿Sí? Espero no olvidarme de nada. Eh, más o menos, según lo que ustedes tengan que pegar, eh, dos por uno vamos a usar. Yo usé dos cucharadas de pastina blanca. Con una cucharada de cola vinílica. ¿Sí? Entonces nos va a quedar una pastita. Que eso es lo que vamos a utilizar. Para poder pegar todos los elementos plásticos de nuestra obra. Vamos a mover. Yo ya lo hice previamente. A ver. Me salen notificaciones, pero... No sé qué es. Eh, descontame. Entonces, que yo ya lo había hecho previamente para no estar perdiendo tiempo. Porque esto en 40 minutos ya lo tengo que terminar. Vamos a volver entonces al trabajo. Acá quedé otro pedacito. Porcelana. ¿Alguna duda? ¿Quieren preguntarme algo? ¿Lo pueden hacer? ¿Pasta relieve? ¿La compras o la preparas? No. La pasta relieve patria y la compré. Tiene un ruido. Eh... Esta. Esta usé. Y te digo que queda bastante durita. Mirá. ¿Sí? Queda bastante durita la pasta en realidad Bueno, a eso después le vamos a dar unos tonos, las conté, ¿no? Con acrílicos Algunos tonos azules, violáceos Hola Silvi Hola Miguel ¿Cómo estás? Tanto tiempo Bueno Entonces vamos a trabajar con la espátula y el pegamento Vamos a hacer tipo una línea sobre la base del trabajo Para ir poder pegando nuestras teselitas No mezquinen el pegamento Porque cuando ustedes van trabajando sobre la base y algunos restos quedan Los podemos limpiar ¿Sí? Así que no lo mezquinen el pegamento Es posible que quede bien pegado O que cuando paremos nuestra obra Se nos caigan las teselas Así que ustedes El pegamento no lo mezquinen ¿Sí? No es que pongan una aguasada Pero Pongan como para que La teselita pueda quedar ahí Pegado Y firme, ¿no? Bueno ¿Cómo vamos con el tiempo? Bien Un gusto ver que trabajar ¡Ay! Bueno, muchas gracias Bueno, las teselitas son estas, ¿verdad? Que habíamos partido desde un plato Perdón Desde un plato Desde un círculo El círculo lo cortamos con el cortador de vidrio a la mitad Por ejemplo No lo hice por el tiempo porque después les quiero mostrar la obra Marqué con el cortador de vidrio Usé la pinza de cortar fácil y separé ¿Sí? Y ahora, con la pinzita Estamos en la Bienal de Arte Virtual con mi una Dale, Liliana, muchas gracias Ella es la que fue tan cordial en hacerme la invitación de participar En la Bienal Vamos a ir trabajando Espera que se vea La parte Yo estoy trabajando Vamos a ir trabajando Entonces vamos a ir pegando Me gusta esto que Haya algunas partes más gruesas Otras más finitas Algunos circulitos son más cosas No nos van a quedar todos perfectos, gente Olvídense Es perfecto en esto Todo tiene su impronta de imperfección Entonces vamos a ir pegando Sobre la pasta que yo ya había puesto Vamos a ir pegando las teselitas Una al lado de la otra Los más cerquita que puedan Por lo general este trabajo La mayoría no se pastina al final Así que Queda así Sin pastina Los leo, a ver Hola Vivi, soy Anitta Gracias por compartir tu conocimiento Hola Anitta De nada, por favor Esa es la idea, ¿no? Que todos podamos aprender de todos En esta vida seguimos aprendiendo El aprendizaje es lo mejor de la vida Aprender de todo Anitta es mi alumna Yo tengo dos alumnas acá en el taller Que venían Pero con esto no nos pudimos reunir más También se las extraña Nacime si sos vos Anitta Así te mando un saludo A ver A ver A ver si puedo mostrar Estamos acá ¿Se llega a anotar? ¿Estás echando pastina con cola? Sí, estoy echando la pastina con la cola de carpintero Gracias, Flavia Gracias por estar Yo me ayudo mucho con lo que son estas pincitas Cuando son objetos pequeños O no son muy maleables Este, con la pincita Es bastante Rápido y cómodo para trabajar Le doy unos golpecitos Para que pueda Tocar bien la base Che, yo lo estoy poniendo bien Ya veo que lo estoy poniendo al revés A ver ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos bien Vamos bien Vamos bien A ver ¿Qué más me dicen? Pegando Una sonrisa Ok Si se unieron un poquito tarde Les cuento que estamos trabajando con Mosaico Técnica Picasset Mi nombre es Viviana Pardo Muñoz Y estamos acá En mi espacio En mi taller Haciendo este vivo Para la ONG Movilizarte De aquí de la ciudad de San Nicolás Estamos trabajando con los Que nos queda A veces que se nos rompen los platitos En casa, las casitas Con ese material Lo podemos reciclar Y reutilizar Y lo más lindo Que creamos una obra de arte Por supuesto Es lo mejor El arte es muy sonador Gente Muy sonador A mí me ha ayudado mucho En todos los sentidos A ver Los leo Estoy muy concentrada Siempre me concentrado Siempre me concentro Para hacer esto Hola Adri Ay Gisela Gisela Qué grande abrazo Que te mando Mirá Gisela es mi amiga de España Gracias por estar La verdad que me alegra Una tarde Bueno vamos a ir pegando Y 25 Liliana ¿Cómo voy? Con el tiempo Decime ¿Ven? Todavía se ve un poquito De pasta Y yo voy a ir pegando O sea yo quiero que Toda esa zona Antes de lo que es La textura Con la pasta relieve Yo le voy a poner Todo esos circulitos Como para que me dé Una sensación Porque al tocarlo A mí me gusta también Generar sensaciones Táctiles o visuales Cuando vos no tocas A esto Te da una sensación De dureza Rugosidad Una sensación áspera Después cuando pasas De esta zona Donde están Las tazas Que están cortadas Los platitos O las gemas Te da una sensación Como más suave Y también la sensación De la madera Con el La piedra de mármol También es otra sensación Como más Más fría La piedra es como más fría Vamos a seguir entonces Pegando Pego dos y los leo ¿Sí? Gracias Gracias chicas Por estar Lili Gracias por estar Lo bueno de este pegamento Es que seca muy bien Y es como Después Queda duro duro Bien concentrado Es bien fuerte Este pegamento Así que no tengan miedo De usar Se ve perfecto Bueno Muchas gracias ¿Qué asumió recién? Dora Hola Dora Muy bien Vivi Se ve perfecto Bueno Muchas gracias Gracias Vero Qué bueno que se ve bien Y que se puede escuchar bien Vamos mostrando Lo que voy haciendo A ver si Llegamos hasta el final Vamos 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 Que el tiempo es oro Gente 200 Por Ah Sí La verdad que Es fantástico Que una obra Necesita pastina La pastina Da un poco de trabajo Es verdad Nosotros en el taller Por ahí renegamos Un poco con eso Que cuesta limpiar Y te ensuciar Y es un poco engorroso Pero bueno También muy lindas Las obras Con la pastina Pero bueno Lo bueno de esto Que sí Es verdad Este no necesita pastina Eso es genial Es genial Bueno ahí la puntita Me faltó un poquito De pegamento Si el pegamento Por ahí se le llega a secar No le coloquen agua Pónganle una gotita De cola de carpintero Y lo pueden manejar Otra vez Este está perfecto Así que ni se secó nada Aparte Hoy un día gris Me tocó un día gris Para hacer este vivo Ayer un solazo Hoy gris Ponemos entonces La espátula La llegué hasta ahí Perfecto Les quiero mostrar Cómo quedó el final A ver que en el momento estoy Sí Descansa Descansa más Estuvo otra chica antes Haciendo un taller De pintura No sé si lo pudieron ver Muy interesante Lo que ella daba Unas pinturas bárbaras Y aparte que usaba Más material reciclado Eso también me gustó No sé si ustedes lo vieron ¿Alguna lo pudo ver? Yo estuve chusmeando un ratito Mientras preparaba esto Y me encantó Me encantó lo que hacía Porque ella también está Interesada en lo que es El arte sustentable Para sacar la pastina Sí Palito Palito de brochete Sacamos la pastina O con una espátula Sí Muy bien y la portea Están ahí las chicas Acá tengo un poco de exceso Lo vamos a sacar Y ponemos en el envase Que estábamos trabajando Me faltó la música Pero no quisimos poner música Porque teníamos miedo Que sacó Leó algo Entonces más vale Pero acá en casa Siempre Generalmente estamos con música Para climatizar el ambiente Un poco Bueno Ahora más o menos Ya voy llegando a la orillita Y Como es una parte media chiquita Voy a buscar Alguna tuesalita Más Un circulito más chiquito ¿Ven? Este va Para poder llegar A las partes más Angostitas Que se van cerrando Ahora les muestro Queda un poco De hecho Más De hecho Vamos a limpiar Este saca Me está sacando el palito Bueno Después esto se limpia Vamos a tratar Así se los presento Me pegó Bastante bien Bien Ahora se los muestro ¿Vieron que yo ahí llegué? Estábamos trabajando En esta zona Al lado de las gemas Hay una parte hecha El que está acá Al ladito Es el que hicimos recién Ese chiquitito Ahí ¿Me puede apreciar? La madera Es una madera De fibra fácil De espesor Para estos trabajos Que es picacén Se recomienda Eso veanlo ustedes Se recomienda Que sea una madera Gresita Que sea un grosor Bastante No tan finito ¿Sí? Puede ser De 5 milímetros Para arriba Para poder Soportar Porque tiene Bastante peso A ver Alguien me quiere preguntar Algo ¿Qué soporte usaste? Sí Madera de fibrojazo La pinté Con una pintura De base blanca Usé platos Que me regalaron En el taller Ana me regaló Los platos Que ella no los usaba Así que los pudimos Reciclar Ah, esta obra Va a quedar genial Cuando la termine Va a quedar genial Muchas gracias Bueno gente Les muestro entonces Porque ya en 10 minutos Este Tengo que cortar Me encantó Estar con ustedes Desde este lado Es mi primera vez Mi primer vivo Así que me encantó Yo acá tengo un trabajo En picacén Ya terminado ¿Ven? Estos son platos Estos verdes son platos Que están al revés Como si Bueno, muchas gracias Muchas gracias a todos Acá hay una jarra Del té De porcelana Acá hay piedras Que con las tocas Son muy frías Estas azules Algunos son Azulejos Estos así Más rectangulares Son azulejos Y algunas venecitas También en esos tonos Vieron que el soporte También es Bastante gruesita La madera ¿Les gusta? Este tipo de obra Sí Porque Te explico Miguel Este tipo de obra Al ser madera Tiene que estar Así o sí Bajo techo Porque si se te llega Omedecer Se pierde todo el trabajo Y es una lástima Esto bueno Eso es lo que Le quería mostrar Esta es una obra También que hicimos En el taller En técnica Picasset Estos también son platos Estos rojos De acá Son venecitas Cortadas Muy chiquitas Platos ¿Les gusta? Esta obra Me encantó hacerla Tengo más obras Pero No dan con la técnica Que hoy estoy explicando Con la técnica Picasset Lo bueno de esta técnica Que ustedes pueden Se me rompió la taza Se me rompió la oreja De la taza ¿Qué hago? ¿La tiro? No chica No tiren nada Por último nos llaman A nosotras Se ponen en contacto Con nosotras Y guardamos Guardamos todo Nada se tira Todo se recicla Gracias Ah, ¿Quieren que muestre La obra de los caballos? La tengo que ir a buscar Y me la traen Sí, hice unos caballos Y la más Uh, me están pidiendo Todas las obras Chica, el tiempo Acá vuela Me van a matar No me van a invitar Más a dar vivo ¿Se puede hacer Sobre otra base? Sí Gracias Tengo acá mi ayuda Vamos a correr Para que se vea Sí, se puede hacer Sobre otra base Podemos hacerla Sobre una malla De fibra de vidrio Si va al exterior O sobre Trabajar primero Si es algo muy grande Muy monumental Podemos trabajarla Sobre malla de fibra De vidrio Y después trasladarla Hacia otra base ¿Cómo no? Se puede Esta es la de los caballos Esta también es hermosa Y en Instagram ¿Qué me preguntan Miguel? En Instagram No sé qué me preguntan Bueno, esta es la de los caballos Esta es hermosa Una obra muy linda Bueno, gente ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Espero que se haya entendido Todo Díganme si se entendió Los leo Muchas gracias Hola Florencia Sí, puedes hacer una pared Flavia Unas mandalas En una pared Fantástico Gracias Miguel Por sumarte Ah, padre me dice Que tengo que mostrar Todas las obras Gracias Gracias Ah, los potrillos Gladys las conoce Claro Si estábamos en el taller Muchas gracias Gracias por sumarse Por estar Los leo Un ratito Menos 20 Ya tengo que cortar Sí, están mis obras En Instagram Ahora yo te voy a agregar Porque hoy no tuve tiempo Gracias Miguel Hola Sonia Por fin te sumaste Estaba noteviante Por eso te saludo ahora Ay, quieren que muestre toda Mi favorita ¿Quieren que muestre Violeta? Bueno, la última Muestro Violeta Arriba Muestro Violeta y ya está Porque si no ponen Nos van a matar Era esta La de Picacer Bueno, esta es Violeta Este retrato fotográfico Lo hicimos con un artista De Buenos Aires Que vino al taller Du Risi Esta obra es hermosa Fíjense de lejos Cómo se aprecia El rostro Los colores Es fantástica esta obra Sí, ahí está Violeta Ahí la estoy mostrando Bien Bueno, esta obra sí Lleva un poco de tiempo También hacerla Sí, mucha dedicación Muchas gracias Gracias Bueno, esta obra Está representada A una artista chilena Que se llama Violeta Pag Sí Gracias Hola, Ide Gracias por sumarse Romina Gracias por estar Bueno, a todas Mil gracias La verdad que Un placer Vamos a dejar Violeta por acá Se la llevan Gracias 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 Muchas gracias Hay más obras Pero Nos vamos a mostrar Todo Porque si no Se me va a ir Todo en el Vivo de hoy Se me van a ir Todas las obras Bueno, sí Mi Instagram es BBPM70 Ahí me pueden Encontrar Este Sí Hay que transmitir Los saberes Más en este tiempo Estamos todos Confinados En nuestras casas Podemos compartir Y aprender uno del otro Que también es importante O sea, yo pienso que el saber No es apropiarse de los saberes Ni lo que uno aprende Uno tiene que transmitirlo Creo que es la mejor enseñanza Y también aprender del otro Que sea un fluir Porque eso también está bueno Uno nunca se debe cansar De aprender Que eso es lo importante En esta vida Muchas gracias En dos minutitos Ya tengo que Finalizar El El vivo Así que les doy las gracias A todos Porque se han sumado Por estar ahí Por estar atenta A este vivo Muchísimas gracias A todos Gracias Sí, tenemos que hacer Un vivo desde el taller Chicas, por favor ¿Cuál quieren que muestre? La jarra En picacé O los caballos Sí, doy clases particulares Cuando estábamos dando Clases particulares Acá en casa Con mis alumnas Anita y Ceci Que les mando Un beso grande Y con esta situación Que es mundial Tuvimos que dejar De reunirnos Pero yo creo que Pronto vamos a volver A dar clases Díganme que Lili No, gracias a ustedes Por invitarme ¿Cómo será todo Después de la pandemia? Ah, sí Bueno Yo voy a reformular Tu pregunta Miguel Vos decís ¿Cómo será todo Después de la pandemia? Yo diría ¿Qué hacemos Mientras estamos Con esta pandemia? Eso también es muy importante Yo hablo Desde mi punto De vista personal Como yo me dedico A esto del mosaico Y del arte en mosaico A mí me ayudó mucho A canalizar por ahí Un poco Todo este tema Porque por ahí Hay gente muy angustiada Muy asustada Hay mucha paranoia social Y todo eso En este sentido A mí esta técnica Conocerla Y además de ser Profesora de artes visuales Me ayudó bastante Y eso es bueno también Pueden transmitir Y poder enseñar Y tener los recursos necesarios Para poder afrontar Esta situación Que por ahí Para algunas personas Es como complicada De no saber qué hacer En un momento Que estábamos tan acelerados Con nuestras actividades Todos los días Que después de un tiempo Nos paramos Y decimos Tengo tiempo ahora Para hacer Y qué es lo que hago Y qué hago con ese tiempo Entonces yo Formulé muchas cosas Y bueno Empecé a proyectar Y hacer proyectos Y hacer un montón de cosas Y bueno El tiempito libre que tengo Lo dedico a esto A crear Y a trabajar Y a trabajar en lo que Lo que a mí me gusta Que es el mosaico Que lo amo Me apasiona mucho Los leo A ver Ah sí En el taller nos dicen El mosaico es una técnica Espectacular Para relajarse Y crear Sí Obviamente que sí Mi otra profe dice Ayuda mucho Claro Todo lo que sea artístico Muy terapéutico Claro que sí Sí Yo recomiendo mucho Lo que es el arte Para Imposible aburrirse Hacer un mosaico Para ser feliz Pero sí Bueno En ese sentido Sí No solamente el mosaico Hay muchas disciplinas Artísticas Que nos pueden ayudar En este tiempo Difícil ¿No? Con esta pandemia Que nos ha tocado A todos De distintas formas Y así que Es muy sanador Y muy terapéutico Es verdad Chicos Tengo que ir ya cerrando Espero que haya sido De su agrado Este espacio Este vivo Así que Mil gracias a todos Por estar ahí Por estar atentos A este vivo Les dejo Un abrazo enorme A todos Los que se han podido conectar Así que Nos vemos En la próxima Un placer Mil gracias Mostrar nueve El trabajo de hoy Gris Un gusto verte Pero ¿Cuál? El que estoy haciendo ahora Para la muestra O el de la jarra Vamos a mostrar El que estaba haciendo Este es el que tengo que terminar Que es para La ONG Que movilizarte ¿Si? Y el de hoy Que era una Ya estaba La obra estaba terminada Es esta que tengo Más Esta es Pica Sé que está terminada No sé cuál querías Vos Griselda Este ya está Finalizado Este sí Lleva pastina Fíjense que Tiene pastina Ah bien Este Perfecto Ahí está ¿Querés sacar una fotito? Si no Yo te la mando la foto A este te gusta Bien Bueno Me alegro que les guste Bueno gente Me tengo que ir Ahí está Gracias a todos La verdad un placer Estar con todos ustedes Así que Mil gracias Por esta invitación Por compartir Con movilizarte Este espacio En esta Bienal de Arte Acá en la ciudad De San Nicolás Que Ellos pudieron optar Por esta alternativa De poder hacer Videos en vivo Y poder Conectarnos Con la gente Que tanto extrañamos Si queremos Así que bueno gente A seguir para adelante Y Un abrazo para todos Gracias por estar ahí